Música Música Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado, ya no haya morrido en el pasado, y te aseguro que me irá a lo mejor sin ti, así ya no. Música Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con egoísmo, lo siento mucho pero así no soy feliz. Música Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado, ya no haya morrido en el pasado, ya no haya morrido en el pasado, y te aseguro que me irá a lo mejor sin ti, así ya no. Música 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 Música